Jajaja Pa' esto es otra cosa Nos fuimos como pa' el 3000 y pico Habia que ponerse serio guacho 37k y Marcelino ma' Vamos a enseñarle como se hace Y pa' que se acuerde del clásico A estos cabrones Ey Y ella quiere ma' yo le doy ma' Muñequita linda ven pa'ca Que cayó la noche hoy voy pa'ya Ella quiere co'y la santa a bailar Y pasas una santa Jajaja Aragua el perfume de mujer Dime que es lo que hoy vamos a hacer Que mañana no se va a poder No se va a poder porque cayó la noche Quiero verte de espalda mami que tumbe y goce Sabes que me gusta cuando vuelto mas del roce Dale mami prende que ya son las doce Cuando cae la pista le manda Creo que esa nena nació lista Ahora tiene un cuerpito de revista Y me mata Ella se quiebra mas que el exorcista Vente pa' mi casa Ventele a tu padre que vayame jurar la raza Y es otro cabrón Dime que al diablo le pasa Yo no soy calderón Y él es puro wasa 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 Entro vestido de fachada Yo se que a ella le gusta porque enrolo de la planta Si le meto tranquilos porque yo se que se matan Dale que ya bajamos en tramo quemando una raza Y dale mami que le meto Ya me puse violento Yo tengo un flow distinto porque siempre que le meto La reina me lo enrola No importa si están atentos En el party se comenta que le pegamos de cheto Señorita A mi me tiene mal su cinturita Bailando es que usted se ve bien ri 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 Re ri 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 Treinta y siete guy Marcelino Ma Pa' que locura rompimos Espero que hayan tomado nota ¡Debo tenerlo tocando!